Hola, pues muy buenos días a todas y a todos. Buenos días. Iniciamos la segunda sesión de la Comisión de Inicia de Movilidad. ¿Tienes el acta? Acuérdate que yo soy... Ah, aquí mero, gracias. Bueno, damos inicio, siendo las ocho y dieciséis, le solicito a la Secretaria Regulatora, si nos hace el favor de tomar un ejercicio de asistencia. Claro que sí, iniciamos. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rigoberto González Gutiérrez. Oscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Susana Jaime Mercado, presente. Somos cuatro de cinco. Entonces, habiendo cuatro de cinco integrantes, declaramos apertura en esta sesión y damos paso a la lectura de la orden del día. Así es, aquí tenemos de invitado a Sergio Hernández Murillo, que es el actual comisario de la Policía Vial. El orden del día es registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, se me olvida que están grabando. Acuerdo para que se solicite un informe sobre el cambio ejecutado de la movilidad del primer cuadro de la ciudad. Cuarto, revisión del plan integral de movilidad urbana sustentable. Primus, de Patitlán. Quinto, revisión de asuntos para la integración del plan de trabajo. Sexto, puntos varios. Séptimo, clausura. Si está a favor de aprobar el orden del día, o de alguna observación. Si no levantamos la mano, que estén a favor. Adelante. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Entonces, damos un buen bienvenido, ¿no es cierto? Gracias, gracias regidor y regidores por la invitación. La intención es tener esta cercanía con las áreas ejecutivas, también para saber sus necesidades. Regidor, buen día. Igual vamos a pasar al tercer punto, que es... Buenos días. ...un informe sobre el cambio ejecutado de la movilidad del primer cuadro de la ciudad. Antes quiero hacer un paréntesis, ¿no? He estado checando y revisando el reglamento, incluso la ley de movilidad. Tenemos un reglamento, creo que es del 2003, si no me equivoco. Y la ley de movilidad reciente cambió. Entonces, tenemos detalles en muchas... La comisión es nueva. Y qué bueno que nos acompañe a Chacho para que nos pueda dar una introducción a estos temas. Pero empezamos a ver muchas funciones. En este punto, creo que hace falta reforzar mucho lo que es la movilidad, que va encaminando a la gestión sustentable, a los estacionamientos, a la planeación, a la dictaminación y lo que es la policía vial. Si bien aquí estamos, y para eso invitar a la comisaría solicitar un informe de los cambios que se hicieron desde el primer día en el centro de la ciudad, no quiere decir que estemos en contra de los cambios, ni estemos cuestionando los cambios, sino... Creo importante, a pesar de que el reglamento sí le da esa autoridad a la comisaría de hacer los cambios, creo importante que es darle vista a la comisión, porque pues hasta acá nos preguntan, oye, macho, tú eres el presidente de la comisión, ¿qué onda? ¿qué pasó hoy? Y pues uno no está entregado. Dejamos que corrieran el tiempo también, porque sabemos que es difícil la entrega de recepción del alentamiento. No queremos estar quitándole más tiempo ni hostigándolo al comisario, pero nos gustaría que nos platicaran un poquito el sustento de la toma de decisión, porque encontramos tres documentos en el ayuntamiento. El primero es el plan de movilidad 4S, si recuerdan que implementó el ayuntamiento pasado. El plan municipal de desarrollo y el plan general de movilidad urbana sustentable, que se aprobó al final del ayuntamiento pasado. Entonces, en esos documentos vienen, aparte de que carecen en un momento de homologación, vienen varios fundamentos para la toma de decisiones. Destaco, y ahorita platicábamos, los domingos por la tarde, el acepto de tomar el centro, la verdad que a mí me parece una medida fantástica, o sea, en el tema de seguridad, en el tema de la convivencia, eso sí, destacable. Pero hay ciertos temas, como por ejemplo la cabana de los taxis, los lugares de las motocicletas, el tema de estacionamiento, yo preguntaba al comisario, y si nos podemos integrar en algún documento mucho mejor, ¿cuántos estacionamientos se regresaron? ¿Cuántos había? ¿Cuántos tenemos ahorita? ¿Cuál es el objetivo de regresar? De regresar, porque no hicieron, digamos que no regresó a lo que había, ¿no? Porque se mantuvieron algunos cambios y regresaron a algunas cuestiones. Pero si bien, ¿ven a bien darle la palabra al comisario para que nos platique un poquito? Adelante. Gracias, gracias, regidor. Buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Sí, una de las… el por qué se tomó las decisiones de regresar a como estaba, una de las solicitudes del ciudadano presidente y de las principales quejas del centro era por la carencia efectivamente de estacionamientos. Además, muchos se quejaban de la mala imagen, yo no sé si mala imagen o no, pero sobre todo el tema de la falta de estacionamientos. Si bien fueron muy pocos los que regresaron como tal, ya había una previa, en el tema de los taxis había una previa ya aprobación de dos cajones ahí para taxis y ya estaba incluso, ya estaba instalada la aprobación de la instalación de una caseta para taxis arriba de la Plaza Morelos. Más no, se les había dado ya la oportunidad de… pero ya estaban aprobados estos dos cajones de estacionamientos, al igual de las personas con discapacidad en esa zona. Más el de las motocicletas, por el espacio que genera… la problemática más bien que generaban las motos entre los carros, porque carecían de espacios en ese lugar, sobre todo hay un negocio ahí o dos importantes que es una ferretera y una pizzería que Edis se llama. Siempre no tenían ellos donde estacionarse y se metían entre los cajones de estacionamiento de los carros y fue una de las respuestas para solucionar y quitar ese riesgo de los propios motociclistas y de los automóviles que se tomó la decisión en lugar de poner un cajón más de vehículos que realmente no nos quitaban mucho la problemática, pero sí nos quitaba la problemática lo de las motos. Entonces, por eso se tomó esa decisión. En el tema de la 16 de septiembre, se asignaron cinco cajones de estacionamiento y uno que ya estaba con anterioridad de discapacitados, solamente se remarcó ese cajón, ya había estado ese cajón anteriormente ahí, y se asignan cinco cajones más. Fue a una solicitud del presidente que regresáramos esa zona a la normalidad como estaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, por eso se tomó. Y se queda así, ¿por qué hay tantas faltas a las leyes, a los reglamentos? ¿Por qué hay mucha impunidad? Pues es que no me hacen nada, pues entonces lo sigo haciendo. Y sí me gustaría, como lo pedí en la administración pasada, que sí fuéramos obviamente conscientes de mejor trato hacia los ciudadanos, pero en algunos casos, pues la ley se debe aplicar tal cual. Y creo que en vialidad y tránsito es uno de esos casos. Y así, solamente así vamos a poder lograr que en Tepatitlán se respeten los semáforos, el uno y uno, que haya cultura vial, que es una de las tareas también que vi que recomendó el presidente municipal, que son de las más pesadas que van a tener, cómo concientizar a los ciudadanos, pues, de que tenemos que cumplir con el reglamento y la ley de tránsito. Y bueno, yo sí te pido, por favor, esa parte. Volviendo al tema de la plaza, yo no sabía el tema de los taxis, que yo no recuerdo haber visto en comisión ese tema de los taxis, ¿no? Ni haber autorizado los qué. Y si es la misma base, ¿por qué si ya tienen el espacio? No, realmente no me agrada, si tantos años en las administraciones de los noventas, tanto trabajo, se trabajó para limpiar el centro. Y me consta, y me consta, para que tengamos un centro como el que tenemos. Estamos hablando que son aproximadamente 100 metros de distancia de una base a otra. O sea, el tramo de la plaza y el tramo del mercado. Entonces, yo también coincido con Chacho el tema del orden. O sea, y les platico la experiencia. Yo llego aquí a la sala de lectores y me ha tocado, ¿no? Lo primero que pino es, oye, hay un archivo de correspondencia para saber en qué se quedan o que siguen. Sí. Aquí es una detaca de la comisión que se comparta la comisión para la continuidad. Pero no hay, o sea, si a mí me preguntan, está muy raro, ¿no? La comisión y la visión, eso es bien importante. No, en realidad, la comisión de vialidad, no hay documento. Yo no conozco un documento donde se haya aprobado, o sea, que se aprobaron permisos de taxis. Y que no solamente hablamos de esa base, tendremos que hacer un documento de todas las bases, cómo están trabajando todo lo que es el transporte público, que sigue siendo un tema en TEPA. Por ejemplo, Capilla ya pide a gritos en el transporte público, articulado, como no se ha dado, sabemos que es estatal el tema. Pero necesitamos saber qué hay para ver qué vamos a proponer o a ganar. Y lo que no me opongo, yo creo que con el plan de movilidad 4S, que falló mucho la socialización, se había ganado un terreno para el petón, con un costo político alto, pero se había ganado un terreno. Igual a mí, lo que no estoy en contra, yo creo que son estrategias buenas, los cambios, pero la socialización, o sea, que busquemos estrategias de socialización, porque salimos de la sesión de aquí el viernes y ya tenemos que estar bien de videos, miren, ya están pintando y poniendo más, unos quejándose, unos a los otros que se encuentran. Sí, como siempre. Va a existir eso. Entonces, a mí me gustaría que en este punto, para no darle mucho la discusión, que en los demás quiero que disfrutamos más, es que el comisario nos haga llegar esta documentación o un informe del tema de los taxis, el tema de si son cinco estacionamientos los que se regresaron, para poder medir los impactos, o sea, que tanto son estacionamientos muchas veces que no tienen una rotación adecuada para la generación del comercio, o sea, los ocupan los mismos locatarios, y ese es un tema de cultura que hay que decir, o sea, la verdad es que... Sí. Y queremos todos enfrente del negocio. Tenemos un estacionamiento enfrente, entonces es ver la manera de poder empezar, que este informe, lejos de debatir si vamos a regresar o no, nos detone un par de aguas para empezar a tener los datos y poder reforzar. Ahora, en el tema que agregamos, que comienza el chato, es decir, yo también soy de la creyente que tenemos que tener una coordinación, una división o algo de movilidad, además... De tránsito. De la policía vial, porque la policía vial cumple esta supervisión, esta vigilancia, pero el área técnica, donde está de la mano de desarrollo, o que a lo mejor desarrollo urbano pueda complementar, o sea, de la mano técnica, 15 casi los dictámenes, o sea, les cargamos lo administrativo a ellos, entonces dejan de estar en la calle con la presencia, que ya es otro tema muy complicado de la cantidad de elementos. Necesitamos empezar, y yo que diría, si se va a hacer una reorganización, considerar que exista un área técnica de movilidad, porque al rato vamos a tener las peticiones de los tianguis, por ejemplo, el tianguis navideño, ¿no? Así es. Fíjate, Pancho, en ese tema, también lo comentábamos en la emisión pasada, obviamente, como era nuevo, no se, no cuajó, pues, pero sí puede hacerse realidad a partir del siguiente año trabajando, cuando estemos trabajando el presupuesto de Egresos 2022 y el tema de la plantilla, el organigrama, pero sí, o sea, ya creamos la comisión de movilidad y no debe de quedarse ahí, debe de crearse el área de movilidad en el municipio. De hecho, si ustedes, este... Se me ocurre en el área de planeación. Es correcto. Muchos, estamos con la idea de que movilidad es igual a la vialidad y tránsito. Y pues no, es una área, sí. Pero no, ahí entra planeación, ordenamiento territorial, obra pública, servicios públicos municipales. Y en los organigramas donde existe la figura o el área de movilidad en otros municipios, prácticamente dependen del área de planeación y, no, obra pública, no, en las áreas de planeación y ordenamiento territorial, desarrollo, así es. Porque, pues, porque ahí debe de ser. O sea, es más bien un ente no tanto operativo, sino... Sí, porque hasta tiene que ver con obras, hasta tiene que ver con obras públicas. Sí, 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 claro. El hecho de pensar en la gente y planear cómo podemos ayudarle para que se facilite moverse de un punto a otro. Sí, así es. Es muy integral. Es muy integral esa es la palabra. Buenos días. Buenos días, otra vez. Buenos días, otra vez. Felicitarme, Sergio, por tu nombramiento. Gracias. Creo que va a ser un buen trabajo. Gracias. Los que hemos tenido la oportunidad de estar fuera de los mismos municipios aquí de la región, siempre a la gente que sabe que somos de Tefas, les llama la atención, les ha llamado la atención la cultura vial. Así es. Los que somos de Tefas, en los últimos años, hemos visto que se ha identificado, por ejemplo, el UMI1, que es un modelo que casi nadie lo tiene. Yo te invitaría, de verdad, a trabajar siempre y cuando con tus manos para que vuelva eso, porque es algo que ha caracterizado a usted. La cultura, así es. De verdad, tú vas a otro municipio de aquí, de la misma región, y es increíble, esa parte de conciencia para el ciudadano que va aquí. Entonces, sí, volver a... a través de tu personal de dependencia a que se vuelva a tomar esa parte y se vuelva a tener esa sensibilidad para el teatón. Entonces, no sé cuál es la estrategia. Yo sí espero, de verdad, que se vuelva a hacer eso que nos caracteriza a la gente. Gracias. Gracias, regidor. Sí, efectivamente, en alguno de los temas ahorita que tocaba el licenciado Rigoberto, todo el tema de exclusividad en cuanto a cajones para personas con discapacidad, incluso ya tengo dos solicitudes ahí que se los voy a hacer llegar para que se analicen en la comisión, sí se autorizan. Todo lo que es particular, llámese de carga y descarga, con las indicaciones que bien mencionan, que no es carga y descarga, pero no es propio tuyo, o sea, es para todos los ciudadanos. Ya hay una petición ahí y hay dos personas con discapacidad que acaban de llegar y se les van a hacer llegar para que aquí se analicen y, si se tiene bien, que aquí se autoricen. Porque si mucha gente, pues todos queremos un tope en frente de la casa o un cajón en lo particular. Entonces, todo ese tema, sí, en el tema del informe yo se los hago llegar, probablemente hoy mismo, si alcanzo a hacerles llegar, y voy a irme a revisar todos los reportes. Les menciono, no tengo ninguna información, yo no recibí mi dependencia, no se presentó nadie en entregarme, yo no tengo ningún reporte de nada. Entonces, ahí tengo que checarlo, porque quien recibió solamente el inventario fue el comisario, el comisario de seguridad pública, como tal, pero pues yo me quedé, yo recibí ahí porque entré a la oficina, pero nadie se acercó. Entonces, yo ahí desconozco todo el reporte que haya de los documentos. Me ha ido empapando, pues en esta semana, de los documentos como el Plan Integral de Movilidad, ya lo tenemos ahí, reglamentos, que habrá que trabajar también, porque realmente en los reglamentos no aparecemos con facultades, aparecemos nada más, está la creación de la comisaría, pero no tienen, no sé, ninguna facultad, ahí nada más dice comisario de la Policía Vial y se acabó. Sí. Entonces, eso tendremos que irlo afinando en su momento. Aprovechando, para que, es lo que voy a estar pidiéndole a casi todos los directores, bueno, a casi a todos, que chequen sus reglamentos para actualizarlos. Sí, sí, efectivamente. Obviamente ustedes, ustedes y nosotros como comisión de reglamentos, sentarnos y pulir eso, ¿no? Y después, yo no sabía ese tema, fíjate, de que nadie te entregó. No. Caray, no. ¿Verdad? Lo dejo en Caray, pero está Yesenia, que después ya nos apoyaba mucho nosotros. Sí, en el tema de la cultura, de la cultura, sí, efectivamente, regidor, traemos un proyecto ya, si tienen y se autoriza aquí, se los presentaremos ya a partir de mañana, bueno, mañana no se elabora, pero nosotros sí. Tenemos el primer proyecto, ya se tuvo acercamiento con 10 empresas que tienen su, prestan su servicio por medio de motocicletas, ya sea de, reparten el producto o, como es Farmacia Tepa, como es Edis, como es La Una Ferretera que está aquí, son 10 las que traemos y queremos iniciar con el curso. Ya se tiene proyectado, ya tenemos casi, casi el 90% de la información. La siguiente semana con los cursos de capacitación directamente con los motociclistas para evitar accidentes, tratar de crear un poquito más de conciencia en ese tema. El 90% de los accidentes están involucrados motocicletas, 85%. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué con las empresas? Porque los repartidores tienen un patrón y a ellos sí se les puede, les pueden exigir más, más rápidamente. Y es con los que podemos entrar más rápidamente. Con el ciudadano, pues es solamente a invitación abierta, los invitamos a tomar un curso de capacitación en el tema de prevención de accidentes de motocicletas. Pero los que tienen patrón, como son estos, a ellos sí se les puede, ellos sí les pueden exigir a sus propios empleados que acudan. Entonces, queremos arrancar la siguiente semana con este tema de prevención de accidentes de motociclistas. Entonces, sería, se los presento el proyecto para que ustedes le den el visto bueno y arrancar con este tema de la prevención. Y en el tema del 1 y 1, sí, pues tenemos que empezar en la capacitación con ese mismo tema de prevención y con la ciudadanía. Vamos a sacar un área de capacitación que vamos a llevar a las escuelas y también queremos arrancar, pues el siguiente año tenemos que prepararlo, no podemos arrancar a quemar ropa, con gente que está muy bien preparada, vamos a sacar dos personas del área que tenemos ahorita y los vamos a mandar, como lo hace Protección Civil con las empresas, pero en el tema de la cultura vial. para tratar de volver un poquito, que no lo vamos a ver en el primer año a lo mejor, pero esperemos que poco a poco se vaya viendo, ¿verdad? Sí, yo creo que en materia de vialidad, aun cuando nos admiren algunas cosas, yo creo que sí nos hemos quedado atrasados en muchos sentidos. La gente ya no recibe una educación vial. Se ha perdido el tema, por ejemplo, del 1 y 1, pues en su momento fue muy benéfico, pero tenemos 15 años que mucha población que viene de fuera no sabe ni qué es, entonces hay gente que no tiene ni idea de qué es 1 y 1 y en qué calles sí y en qué calles no, total que es un relajo porque hemos crecido a pasos agigantados como ciudad. Entonces, yo creo que sí ha de ser materia de estudio que pudiera, yo lo visualizo así, que no pudiera ser en toda la ciudad, a lo mejor en una área sí, en otras no, sería materia de estudio para seguirlo fomentando donde sí conviene y donde no. Así es. Bueno, para incluir este punto, para poder hacer programas integrales en el sentido de, por ejemplo, si le hablamos de educación vial, poder hablar con la misma directora de educación y ver, hay, estamos con el incentivo, hay programas de manejo, por ejemplo, de educación, donde hay un apoyo, poder no condicionar, sino también decir, bueno, si se da apoyo, tienen que tomar un curso en el diario, o que abran las puertas para poder empezar bien, porque la pregunta del examen más clara para mí es que llegan todos al mismo tiempo y yo a la referencia, ¿no? Sí. Y realmente no es saber, y hasta el reglamento viene, pero desde la derecha, desde la derecha, desde la derecha. Media hora, ¿verdad? Y todos parecemos que somos buena gente dando el pase, porque no sabemos. No sabemos realmente quién corresponde. Y que no te encuentro en taxista, ¿por qué se le toca? Porque le toca. Sí. Otro punto, no, estamos solos en el sentido de que hay un presupuesto y hay programas para tratar, por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud tiene un programa específico para evitar accidentes viables. Sí. O sea, aquí lo primero que tendríamos que hacer desde mi punto de vista, solicitarle al presidente o a lo mejor de la comisión, es hablar con la Secretaría de Transporte y hablar con la Secretaría de Salud qué programas tiene para implementar. En la Secretaría de Salud hay un programa con presupuesto y todo para el tema de... Para atraer a los municipios. Sí. Porque si no prevén los accidentes, pues las ciudades que ya lo usamos son los que entran al títete. Entonces podríamos ahí... Mi punto es que los programas no se queden en buenas intenciones, sino que los podamos estructurar con incentivos, con metas, con indicadores para poder decir, implementamos y a la mes, a la semana decir, capacitamos 200, 300, 400 personas de un universo. Que ese es, digo, nada más como comentario para no abrir a instituciones, no perdamos mucho para la tradición cerrata. Y aquí yo metería a votación el punto de acuerdo de solicitarle el informe al comisario. Ya más o menos ya veo dónde va el informe. No, 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 en ningún sentido es para evitar nada de eso. Es más bien para tener la información que nos permita tomar decisiones y que se sienta a falta de esta estructura técnica que nosotros pudiéramos cumplir como un apoyo técnico, ¿no? Para que el rato nos vamos a partir entre la vigilancia, la capacitación, la dictaminación. Entonces, mientras se crea una oficina o se ve la manera de poder darle un apoyo para que nosotros podamos cubrir esos cuentos, ¿no? Entonces, si ven a bien de votar, que se va a llegar la solicitud del informe para poder darle orden a las sesiones, ¿no? ¿Se va a poner la mano? Adelante. Esto está aprobado por lo que miramos. Sí, no, como es lunes, si es temprano, creo que llegamos las dos horas y tenemos que ir a ver. Sí, sí, sí. Entonces, pasamos al siguiente punto que es la revisión de la integrada de movilidad urbana sustentable. Yo aquí tengo varios minutos a comentar. El primero, bueno, es hacerles conocimiento de todas y de todos, de los integrantes de la comisión, si no están enterados de que existen, por ahí les mandé la liga por correo también para que fuera muy rápido. y que está también el Plan de Desarrollo Municipal del 2030. Así es. Y yo creo que, aunque no lo haga la administración, no hay que tener ese esfuerzo o esa guía. O sea, tenemos dos documentos guías que nos pueden apoyar independientemente. Yo tengo unos observaciones sobre el documento que me... no sé si va a haber una tercera etapa, que me voy a preguntar a Muchachos, ¿me puedes comentar? Porque me dejó como picado, o sea, como que al final, te da las recomendaciones, pero se acaba el documento y ya no supe si son recomendaciones o son acciones. Entonces, ADR me dejó. El plan nos costó 600 mil pesos más o menos en sus dos etapas para que, o sea, no hay que tener el esfuerzo en la vida y el recurso. Este, háganlo con un de las cosas que aprovechan ahorita desde el gobierno no sé si se acabó con el mercado. Y la otra es conocer, no sé hasta dónde la empresa está en condiciones de darnos una... de que ir a darnos una exposición a la empresa o si ya terminó, o si sí se dio esta exposición, que nos pudieran hacer llegar el video para ver... digo, hay muchas cosas de documento que quieran... quedan bien tan lloros, pero no... no nos da como... el siguiente paso. Pero adelante. Va. Bueno, gracias, macho. Obviamente, este... este... siempre estaré en la mejor disposición de apoyar donde se tenga que apoyar. No va a ser... esta la excepción, en el sentido de lo que hasta lo que yo tengo información, va. nada más hacer la precisión en cuanto al Plan Municipal de Desarrollo, que efectivamente, ya lo comentaste, los dos son guías, son documentos guías, no es la palabra de Dios, como siempre lo he comentado, son perspectivas. De hecho, este... el Plan Municipal de Desarrollo, próximamente, a través de su... se estará trabajando en su actualización. O sea, no hay que inventarlo un hilo, hay que inventarlo un hilo negro, perdón, ahí está el documento, pero hay que modificarlo, actualizarlo, en nuestro tiempo, en nuestro contexto. Y hace cada tres años, pues, ese es el tema de ese documento. El Plan de Movilidad es lo mismo, es perfectible, que habrá que, obviamente, este, trabajar en su actualización, en su momento, quitarle, ponerle, etcétera. No hay una tercera etapa, pero, la empresa, las veces que yo traté de esta empresa, la verdad, se portaron muy bien. Y no dudo ni tantito, Pancho, que si hacemos el contacto otra vez con ellas, a través del Instituto Municipal de Desarrollo, que fue quien coordinó los trabajos. No dudo ni tantito, que estén en la mejor disposición de venir y platicar sobre las dudas que podamos tener ahora que iniciamos la administración sobre el plan. ¿Qué más comentaba? Sí, nos tocó alrededor de 600 mil pesos. Más o menos, un plan de movilidad anda sobre millón de pesos. ¿Por qué se contrató? Bueno, no se pregunta, pues, lo hago, comentando ustedes. Porque es importante que en estos documentos guías, pues, sean profesionales, vamos, que sepan, obviamente la empresa que se contrató, sabía sobre el tema, sabe sobre el tema, y así va a ser un documento profesional. Cuando dejan los documentos, a lo mejor las direcciones o las cripturas, con la misma operatividad y las mismas, a lo mejor no te va a dar algo más profesional, ¿no? y bueno, hasta ahí me quedo en este momento sobre... Sí, o sea, si nos hacen el favor, o nos digas, ¿por qué no debemos pedir una sesión virtual? No, por el Instituto Municipal de Planeación. Desconozco ahorita si hay titular, pero, aunque no haya titular, están los muchachos que tienen, pues, prácticamente, Carmelita, Coco, tiene... Pues, desde que inició, desde que inició con Leonardo. Es correcto. Como dices, yo creo que son documentos buenos que hay que utilizar, sí, o sea, el Instituto Municipal de la comunidad, como se hizo antes de que saliera el censo, y hasta el censo del 2010, y hasta el censo de los cinco años, ¿qué más técnicos que se permitan poner ahí una ingeniería de tránsito o algo para llevar? Pero yo, yo lo único que quiero es comentar para los que no sabían que está claro, que hacemos llegar las ligas y todo, para en sus tiempos dar una revisada, y hay cosas que sí, yo creo que, como dice, son debatibles, ¿no? Que tendremos como un tema de los estacionados, o los partímetros, ¿no? Que también vi que se compraron partímetros nuevos de salida de la administración, y desde el punto de vista ya no pueden ser virtuales, y no por el partímetro o la funcionalidad, sino porque la banqueta libre también es un principio, ¿no? Déjame hacer un comentario, dos comentarios, uno de los partímetros y otro de lo del plan. Yo les, ya ven que en el circuito interior y bulevar acá, bueno, sí, si fuiste, bulevar acá, tic y circuito. Ah, se me fue, la del jardín de Oriente, esos dos cuadras, esos dos, yo lo he comentado bien, esos dos cuadras donde todavía no eran necesarios los cuatro centrales, y había comunicación más ronca que beneficie de hecho, en ese momento. Por eso ese tema de la semáforización, es correcto. Y ahí que taparon ahí en Orientes, la calle Gardeña, ese mes, y yo lo entiendo perfectamente, o dejas abierto ahí, y no, no, va a ser un caos ahí. Estuvo mal planeado ese cruce, estuvo mal planeado ese cruce, pero bueno, o sea, sí, desde el origen. hasta ahorita todo el mundo pensaba que iba a ser un desastre con los semáforos, y pues no, siempre paso por ahí. los comparto, yo decía, a veces leía en redes sociales, y, ay, carajo, es que pareciera que todos somos expertos en temas de movilidad, y hasta que no abra se va a entender el porqué todo eso desde las bojas. Pero bueno, lo vemos que está funcionando. Pero qué pasa, ¿por qué mi comentario en este tema? Porque en el plan de movilidad urbana viene otra acción. Sí, estamos en más, pero sí, pero no era la acción de ahí en Orquídeas y en el circuito anterior de tapar como lo hicieron, ni siquiera de abrir los centrales. Era un tema de, no, la pena que traigo una otra computadora de trabajo, una de mi casa en el tema, donde era como la recuperación de un espacio público, por decirlo así, para, iban a haber, iba a haber un tema de, como tipo chapu, de perra, de velocidad, de reforestación, ahí en esa área, era otra cosa. Los carriles centrales, efectivamente. Está bien, creo que fue una buena edición de eso mientras, pero, yo sí les comentaba la ocasión pasada, si ya gastamos más o menos de un minuto en el plan, para hacer otras cosas que no están en el plan, yo lo mando de una mesa, pues, de que tratemos de cumplir a pegarnos un poquito al plan. Si no, o para hacer las modificaciones, buscar la modificación es correcto. Y el tema de los parquímetros, sí, es correcto, fue al final la administración, yo siempre he dicho que, aunque sea, hay cosas que de todos modos tienen que seguir trabajando, digo, el gobierno, sí, que continúa independientemente de quien quiera. De la administración. Los parquímetros eran una necesidad, desgraciadamente, no se, pues, no se instalaron, no llegaron a pie, es más, no están instalados los parquímetros. Los que ya tenemos, ustedes bien saben que ya están. Los que se compraron son para sustituirlos o para para ampliar más calles. Es para sustituir estos, porque estos ya están, ya no sirven. Ya no funcionan. Así es. Bueno, aparte de que no sirven, no puedes tener mucho control sobre ellos. No. Y a los votos, bueno, son digitales. Las más control, lo que comentó Pancho, o sea, sí, sí no concuerden, lo que explico, porque el tema de los virtuales, porque mucha gente no lo entendería. El tema de los parquímetros es tener movilidad, que no es capaz, que es que a todo da, no manches, la monta era de, como de 60 pesos, si la pagabas en los primeros cinco días. Cinco días era la mitad, y ya no. El costo de mi piso, no, ya lo supimos. La gente se enojó, sí, y veo, es que Chacho propuso, y no propuso, y no, qué rato, porque es para darle movilidad, no para que estés ocho horas ahí. Así es. Esos son los parquímetros, para dar movilidad, no para recaudar. En primer lugar, es para movilidad. Y yo le veo, yo veo complejo aquí en el centro que estos parquímetros modernos, virtuales, porque aquí al centro venimos gente que le podemos entender a esos temas, pero también mucha gente que no, que no entiende, que se va a desesperar, que no quiere, ¿dónde le echó la moneda? ¿Dónde le echó la moneda? A lo mejor eso sería bueno iniciar como algún proyecto, algún, agarrar algún reaccionamiento, un, no sé, la verdad que sea, donde, vamos calándole en esta zona de este particular, donde creamos que se pudiera funcionar para ver qué tal. Yo lo que creo es que, también no es de la noche a la mañana, se tendrá que generar un estudio, porque por ejemplo, ¿cuánto nos costaron un millón en cachorros de la manera de impartimiento más el mantenimiento? O sea, ¿cuánto nos cuesta primero el costo-beneficio versus cuánto cuesta? Si es más caro el virtual y no nos conviene, ya no avanzas, ahí queda. Pero aquí es muy importante el tema de socializar, porque digo, el día de mañana se va a intervenir el centro, ¿no? Se tiene que ser moderada, se va a intervenir, la verdad, ¿no? No puedes intervenir y dejar todo y seguir poniendo los mismos. Eso sí. O sea, si vas a intervenir, es porque ya tienes que hacer algo. Y concuerdo, ¿cómo más es el centro ya como zona comercial? Así es. En las zonas comerciales, a lo mejor como la mayoría de algunos, donde está en el barrio, donde se puede implementar. Yo lo que digo es que podemos como comisión empezar a generar, detonar ese tipo de estudios o preguntar simplemente, ¿no? ¿Qué conviene más? Porque estoy de acuerdo, hay gente que hay que echar la monedita, pero si tú con los comercios, ¿no? Puedes pagar su partímetro los comercios, te bajas, simplemente tienes un comercio, ¿no? Vas a pagar ese índice, listo. O sea, ¿yo por qué? También, ¿por qué? Porque lo que he hecho, los partímetros que tenemos te dan dos horas, ¿no? Ay, sí. ¿Por qué puede dar cinco horas a diferente tarifa y a diferente costo? Claro, está, ¿no? Porque es incentivar la movilidad, ¿no? No puedes ponerlos más baratos que un estacionamiento, porque entonces sí, estamos duras y tenemos... Ese análisis es el que hay que realizar, pero sí te puede generar una limpieza visual, ¿no? Yo creo que el centro, el principal atractivo cultural, con las fotografías, y si tomas una fotografía, sale estable, este, placenta de taxis y un montón de cosas, ¿no? Por eso volvemos a lo mismo. Es un placer, digo, estamos recuperando el centro, esto ahorita. Sí. Y yo quiero, yo le aplaudo lo de los domingos de hacer lo general, se lo aplaudo, yo digo, es una idea de hacer en el punto de vista todo, hay un costo que hay que pagar, pero se tiene que trabajar de la mano con la socialización, con la socialización y con la sociedad. Bueno, aportamos el punto, no sé si hay más, que era, ahora, el plan de movilidad, yo creo que... Un parquímetro, no más para analizar. Susi, en el plan de movilidad, ya hay varias zonas que nos marcan, porque si la intención es crecer los espacios donde se van a... a no crecer los espacios. A cobrar derechos. Oye, una demostración. Sí. Se va a instalar parquímetro, por ejemplo, una es esa, la zona del auditorio y la estepa, toda esa zona. Sí. Tienen que implementar también ese sistema. Así es. Y este... el plan nos marca, nos da una guía de cuáles son esas zonas. Así es. De igual, bueno, una zona conflictiva, porque yo vengo de allá, ¿no? Igual las delegaciones, yo creo que es muy importante. Capilla, la zona centro, que está apoderada de todos los comerciantes y pues habitan las ocho, diez horas ahí estacionados. Entonces, sí, muy importante este de... esa parte también. De repente, yo pienso... contempla las delegaciones. Yo que tengo mucho tiempo, pues, con negocio en el centro, yo digo que... O sea, yo creo que tenemos que cambiar, no el gobierno, la gente que... que tenemos negocio en el centro, decir, espérate, si yo tengo un negocio en el centro, yo me voy a estacionar de aquí a cuatro cuadras para darle la oportunidad a la gente que llega y no. Yo veía a mis vecinos que allá afuera y hasta fregaban el... con una llave para que... y cada dos horas iban y le ponían, o sea, ni siquiera le metían dinero y yo creo que sigue pasando. Este... Y dices, no, bueno, yo creo que no, no más el gobierno, también la gente que tiene su negocio debe cambiar esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a estacionar. Yo no me voy a quedar de aquí a cuatro cuadras porque es un cliente que llega. Así es. Tengo una duda, ¿cuándo van a empezar el cambio de los estacionamientos? De los estacionamientos, no, incluso de los... No han llegado. Pues yo creo que es tema que tenemos que ver aquí, ¿no? Sí, no, los parquímetros siguen en... están en la aduana, no han llegado, todavía están allá. Buena pregunta, no sé si están, perdón, ¿cuándo? Sí, todavía no llegan. ¿Están pagados o no? Pero... Están en la aduana todavía, no han llegado. Pero, me acordaste a ese profesorero dijo, pues es que yo no voy, prefiero pagar caro, no es que tengo unas computadoras, prefiero pagar caro, comprar caro. La compra de unas computadoras Apple, para ser más específica. En la página de Apple, en la empresa de Apple, eran más baratas, obviamente, que los poedores, o como 20, 30 mil pesos. y en su lógica, ojo, no dudo que esté mal. Está bien, en su lógica, está bien. Yo no quiero pagar por adelantar algo, que no sé cuándo me va a llegar, entonces prefiero comprar las que me cuestan más caras. Pero sé cuándo van a venir. Yo no concuerdo con eso, porque eso ya se da bien a empezar a los sistemas guardados. Claro. Ya prácticamente todos compramos cosas, pagamos primero, y después llegan. Igual no puede ser el caso de los patímetros, nada más es darle seguimiento con la empresa, o sea, no creo que la empresa vaya, pero darle seguimiento, las áreas que tienen que darle seguimiento, que es tesorería, supongo. Sí. Porque sí, ya fue mucho tiempo. Habrá que revisar en qué va. Lo checo con con Tacho ese de ese tema. Sí, si era bueno, tomaría una revisada, porque ahorita que antes de llegar aquí a la sesión, yo me tocó estacionarme, no funciona. Sí, mucho no funciona. Tengo la duda, si bueno, si sí funciona en el tema, ¿qué va a pasar? Y si no funciona, me van a infraccionar. Sí. no, pero si es para revisarlo, porque si es un malestar que tenemos que usar. Hoy mismo lo checo con Tacho y en lo corto se los hago a saber rápido. Y ya está, que se sigue en el provecho. que se tenga en el provecho. A mí me parece un problema grande. Bueno, dando un paso al siguiente punto, y esto lo prácticamente lo menciono, porque quiero meter que es un punto válido, porque el tema no se siempre no se supa, por todo para la financiación. Bueno, quiero platicarles más o menos la integración de mi plan de trabajo, porque quisiéramos cambiar todas las realidades, y quisiéramos hacer todo bien geográficos, pero si nos desfocamos nos vamos a perder y no vamos a caminar en ese sentido. Entonces, que podríamos integrar un plan de trabajo muy concreto. Por ejemplo, si hablamos de ciclovías, desde mi punto de vista hay una idea de ciclovías. Hay calles que no dan, hay calles que se dan, hay funcionamientos nuevos, etc. Hicimos una pequeña encuesta con los jóvenes que deficiencias o oportunidades observan de manera de transportarse en Tehuaciclán, y las respuestas que más se estuvieron diciendo son las siguientes. Las calles malas hacen que cualquier tipo de transporte que se use se dañe, inclusive caminan en peligroso por todos los departes y desmigares que existen. Otra respuesta que nos dan los jóvenes es que en el transporte público hay un redondeo forzoso que se siente mañana que atrarte en el tramo. Los camiones son muy tardados. Sí, no existe educación que hay en el departamento. El siguiente son los procesos de peligro que tenemos demasiados peligrosos. El problema de choque es dos veces por semana. Hay otro punto donde nos mencionan los mamás de un punto de carretera que también nos han trabajado en el camino de San Tabarra, que es el camino de Ramón también, donde se le pueden hacer muchas cosas pero lo tenemos puntual. Esta calle única de la ciudad de Colonia no es flexible para la gente que cruce ese tramo. O sea, ya he visto muchas mamás caminando sobre la... de Camino de Santa Bárbara por no tener... Pero es que el camino a Santa Bárbara todavía falta la parte... Esta está proyectada a cuatro carriles. A cuatro carriles. No, ni siquiera la obra está bien hecha, pues, se ha hecho tres veces y... Si me permite hacer un comentario ahí, sí, no, pero no es el camino de San Tabarra, no hay banquetas. O sea, en la Colosio no hay banquesas, en el circuito no hay banquetas, en el boulevard no hay banquesas. Así es. Tenemos la obra de las banquetas que también viene, obviamente, planteadas ahí en el plan de... Aquí lo que vamos a topar para los que son de nuevo ingreso con todo respeto después a la Administración Pública, nos vamos a topar con la falta de billetes. Esa es la parte de un gran... Como siempre. Es correcto. El tema ya de Santa Bárbara, allá, ¿qué pasó? ¿Se hicieron las cosas al revés? O sea, primero es el tema de, a ver, si se van a construir los circunstanamientos, tenemos que dotar de la institución de la institución de servicios básicos, y eso tiene que ver también con la avenida de cuatro carriles, pero ya fue todo al revés. Primero, llegaron a fraccionar y después todo lo demás. Por eso siempre ha sido un problema en esa zona. Yo no sé si en otras ciudades o nomás aquí en Tepa, pero en todas esas vialidades principales que tenemos, como la carnicerito, el circuito interior, el mismo Santa Bárbara, o sea, cuando tú haces una obra debes hacerla completa. Y si bien es cierto que como gobierno nos tocan, cuando son carriles centrales, nos tocan los carriles centrales y al particular las laterales, pues yo creo que habrá que ver la forma en que el particular ya vaya cumpliendo con su responsabilidad, porque, imaginémonos, carnicerito, tiene años que el particular no hace las laterales. Y es obligación del particular que construya a las laterales y por ende, pues va a construir afuera de lo que ya la finca que tiene construido, la banqueta respectiva. Y no ningún gobierno ha encontrado la fórmula para que eso suceda. Yo creo que tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, aunque la gente no le guste, o sea, a quien le gusta que el gobierno lo obligue a hacer algo que tiene que hacer, pero, pues, como son broncas que nos tenemos que echar, pues a veces los funcionarios le sacamos a nuestra obligación, y yo creo que sí, por lo de obras públicas. No, y tiene que ver también con, bueno, sí, con el plan de movilidad en donde ya está plasmado y con el plan de desarrollo municipal de decir, a ver, el camino es este y cómo lo vamos a hacer para alinear a la gente. Al final se les ha abierto la puerta a muchas personas que en su momento también ven como un negocio la cuestión del funcionamiento, por ejemplo, bueno, es un negocio y quedan las reglas muy, no muy claras y el camino de Santa Barra es un problema de muchísimos años en este, yo personalmente en su momento tiene un avanzamiento para que el líder a un hotel de Catariado y era de veras un descontrol completo en eso, o sea, no digamos una cuestión de idealidad, sí, se empezó al revés un muchacho, pero ya tenemos que poner la solución porque ahí se puede ir a la botella y cuando se acción salió, me lo quería y autorizamos yo creo que las delegaciones deben de tener por lo menos una unidad y dos elementos por turno coincido sí, por lo menos porque sí, digo, lo comentaba mucho en Capilla de Guadalupe Capilla de Guadalupe una delegación con 16, 17 mil habitantes según los datos de la INMEG y no tener ese, que tiene más importación que el 40% de los municipios y no tener el servicio tan indispensable como la realidad de tránsito por la mayoría me sigue volviendo yo creo Pancho, compañeros que hay muchos temas muchos temas en alrededor del tema tan solo de la realidad y surgen más y estando aquí sentada y recuerdo bueno, el semáforo este que duró tres semanas descompuesto o sea, porque estaba una empresa contratada y nomás esa empresa puede venir a arreglar el semáforo yo no me sabía esa que tenía que venir una empresa de no sé dónde a arreglar el semáforo para que ponga verde, amarillo y rojo y dices oye, no tenemos gente capaz no hay un equipo que esté especializado en eso aquí propio del ayuntamiento porque se estila mucho que contratas empresas y que ellos te dan el servicio pero no te capacitan a la gente ¿por qué tienen que venir de Guadalajara? ¿no hay gente capaz o cómo? no entiendo ese tema el tema de los agentes viales el tema de la corrupción con las grúas o sea, son muchos temas que yo creo que sí tenemos que tener una agenda para decidir qué vamos a hacer con todos esos temas claro, a través del área ejecutora que es Sergio Sí hay varios efectivamente temas por ejemplo el de ese semáforo se los comento rápidamente como es un tema y es un tema directamente del que estaba antes que yo de tomar esa decisión es un tema de había una aseguradora del vehículo que impactó ese poste y es donde dices no, es que no no puedo entender yo eso de porque ese recurso no se integra sabes que yo no le voy a cobrar la seguranza para hacerme cargo yo rápidamente porque ese seguro ese costo o ese recurso no se va a integrar a mi partida presupuestal otra vez el costaba por ejemplo 30 mil pesos es la reparación es la reparación de ese semáforo y prefirieron tener seis semanas a un elemento con la patrulla porque ese recurso no se va a integrar a su partida presupuestal sino se va directo a las arcas municipales entonces yo prefiero que venga el seguro y lo repare y eso se va a llevar un proceso de seis semanas entonces cuando el municipio puede repararlo a los dos o tres días pues es cuestión de llegar a acuerdos con la aseguradora no me interesa que si el recurso se viene a mi partida presupuestal o no el recurso va a ingresar a las arcas municipales así de fácil y fue una decisión del propio comisario anterior decir no es que como su recurso yo no voy a gastar mi recurso en reparar un semáforo y prefiero tener una patrulla pero igual si se friega ahorita el del cruce con el circuito interior y carnicerito también tienen que esperar que una empresa venga que le cambie los cables como se tiene un convenio no sé quién lo tiene ese convenio o cómo se va a acabar con la empresa que está actualmente tenemos el problema de circuito interior de López Mateos que esa tarjeta de ese semáforo nos falla dos veces por semana y se pone empieza para fallar únicamente y tienen que venir a reparar los sellos hay cosas muy básicas que si le repara Víctor por ejemplo el propio el propio este de alumbrado público pero cuando tienen que venir a resetear son los únicos que vienen pues hay que capacitar gente que sepa resetear y no podemos darle esa todo ese poder a ellos porque pues estamos atados de manos en el tema de las burbas el día 30 de septiembre se venció su convenio que hay y ya tendrán que checarlo nuevamente con sindicatura para que se pongan de acuerdo cómo se va a llevar a cabo esta vez el convenio ahorita trabajan una semana y una semana en cuanto a hay ocho grupos hay ocho gruilleros aquí entonces una semana está uno otra otro y otra otro aquí los problemas que cuando que nadie puede intervenir si hay un accidente y tú tienes otra grúa más barata ah no no puedes intervenir porque el otro ya tiene convenio y se molestan si le hablas a otra grúa o en lo particular le hablas a otra grúa esos son temas muy muy particulares que se tendrán que acordar a la hora de firmar el convenio que quede plasmado y que si puede hacer y que no puede hacer y esta comisión revisa ese convenio ¿verdad? lo autorizado directamente sindicatura lo lleva a cabo el convenio ya si ustedes aquí con el síndico se acuerda que lo autorice que lo analice sea la comisión y ahí ya desconozco como lo van a como lo van a como sea que sea pero más bien mi tema bueno si está bien de revisar los convenios con las grúas yo donde tengo mi negocio he sido testigo de muchas muchas muchos muchos sucesos que estoy tras la ventana y y ves que llega la gente se estaciona mal claro está y y a los tres minutos llega este a levantarle su folio y le dice sabes que ya viene la grúa la grúa tarda 40 45 minutos en llegar y mira este pero mira este y no te le voy a quitar la placa por esto o sea hostigan tanto a la gente que terminan haciendo un verdadero show junto con junto con el de la grúa para poder sacarle seiscientos ochocientos pesos y dárselo al de la grúa y no 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 pasan dos cuadros de que se va la persona y ya se repartieron y yo lo he visto o sea nadie me lo tiene que platicar nadie me lo tuvo que denunciar y no lo he visto una ni dos ni tres si ahí en esa área hay mucha corrupción en ese sentido de hostigar al ciudadano que efectivamente está cometiendo una infracción y que le debe de dar su infracción pero luego dicen no y que te va a salir más cara y que la fregada y que no sé qué cuando ves y dices esta infracción le salen ochenta pesos mano así es uno de los de los temas perdón que se va a tocar ahorita complementar lo que preguntaba este chacho que salió en siete días de lo de la tolerancia yo sí les pedí a los oficiales tolerancia cuando no se ponga en riesgo la vida y la integridad física de los ciudadanos si alguien se estacionó darle lo que mencionaba o sea todavía no te estacionas y ya estabas con el teléfono tomándote la foto ni siquiera te hacían la infracción solamente tomaban la foto y después te llegaba la infracción entonces en ese tema era la tolerancia única específicamente que si alguien va a bajar este mercancía o algo seamos tolerantes dos o tres minutos pero no media hora o una hora verdad este estamos en en el tema ahorita les menciono llegó un oficio para que ustedes lo analicen de el de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado ofreciendo para que se lleve a cabo el convenio si así se requiere del apoyo de el programa que tienen de Salvando Vidas el Torito los famosos Toritos o Toritas del Gobierno del Estado y se los voy a hacer llegar ya para que ustedes lo analicen y si tiene la bien que se lleve a cabo ese convenio para que ciertos días vengan a petición propia al programa de Salvando Vidas aquí a Tepatitlán aquí ustedes lo analizan yo se los hago llegar para que la comisión se ponga ese en cuanto así rápidamente y ya con esto tengo la aprobación de lo de los taxis aquí está el acuerdo que se llevó a cabo y no fue por vialidad fue por ¿quién lo autorizó? está por la comisión de presidente Gustavo de Jesús Navarro la comisión de calle estacionamiento y nomenclatura se autorizó desde el día quince de abril quince de abril así es desde el día quince de abril aquí está porque fue cuando pediste licencia desde esa comisión pues pero igual este si si al día de hoy si efectivamente fue un acuerdo de la comisión anterior pero como ya somos gobierno nuevo se tiene que ratificar o tomar otra decisión si podemos hacer si son acuerdos de comisión que no que no trascienden a menos que se hayan sido ratificados en sesión de ayuntamiento así es y el el último punto que que voy a tocar referente al área si me lo permite referente al área del organigrama como vamos a quedar en el caso como voy a quedar su servidor se le tomó protesta así efectivamente al comisario de seguridad pública comisario de seguridad pública y tránsito él está proponiendo un nuevo organigrama pero ahí ya desaparece la comisaría vial lo que deja únicamente como una subdirección entonces para que ustedes lo analicen y lo revisen como va a ser ese proceso porque desaparece prácticamente y lo deja solamente como una subdirección al nivel del área operativa de él y del área administrativa para que lo revisen cómo se va a manejar si me lo permiten obviamente eso tiene que empezar la posición de administración y gobierno para empezar así es nada más sin cuidar esta parte de cuando hablen del tema seguramente tienes que platicar con el presidente la importancia de que está bien batallando mucho en ese tema de la misión pasada el tema del comisario y de la humanidad está bien si es necesario que dependa de la de seguridad pública por cuestiones de recursos administrativas que tenga autonomía así es eso sí lo puede decidir el presidente si el problema de que está funcionado y en el momento se le da prioridad lógico a seguridad pública por el tema de la seguridad y te quitan todo fue uno de los temas que le perjudicó mucho a Alejandro Solano porque le quitaron y le dejaron en ceros lo dejaron con cinco elementos entonces dices por la necesidad que tenían ellos y como dependes tu plantilla depende directamente de él yo platicé ya con el con el comisario y este acordamos ciertas cosas así en lo en lo económico este todo el tema de la preparación académica y lo que es la contratación directamente de ellos pero todo el tema operativo y que se tenga un tema presupuestal propio no depender de ellos porque entonces si no podríamos nosotros ejecutar algunas obras tendríamos que todo pasar directamente ya con ellos ese tema también lo tocamos pero para que estén un poquito enterados de cómo lo está manejando y efectivamente es para la comisión de administración y entonces yo ahí no tengo ningún problema pero siempre y cuando se le dé autonomía a la dependencia y no puedes depender de otra ratito vamos a tener comisión de administración y yo bueno pues tengo entendido que el presidente deberá tener y contar con algún plan de reingeniería para que que responda a su modo de ver cómo se va a manejar la administración cómo va a proponer esos cambios y ahí sí tendríamos que abordar el tema tuyo adelante entonces no estamos comentando en la administración no se le dio valor a esta área digamos que hay un antes y un después fue muy claro muy claro muy visible entonces no darle importancia a una de tan importante que nos apoye dependiendo de eso si depende o depende de seguridad pública pues no es hablar pero si en base a lo que otros hicieron tomar decisiones no tiene por qué no mencionarse nuestra chamba ahí sería que participamos de el reglamento de seguridad si menciona que tránsito suave hay que ir por su reglamento pero hay que actualizarlo por la competencia entonces si ven a bien aportado el tema el punto del plan de trabajo vamos decidiendo ya en lo económico los puntos que hay que integrar en el plan de trabajo para que la comisión tenga también un eje rector hacia dónde o qué cómo vamos a trabajar ¿cuáles van a ser sus objetivos para mí si logramos reactivar el periodo de Panaclan como es una vía es el sueño de muchos nos enfoquemos en algo o sea si nos enfocamos en algo vamos a echarle todas las ganas y los presupuestos todo ahí para así dejar atrás el día a día que maneja hacer y finalmente yo tengo dos puntos varios si ven a bien son muy rápidos ya los abordamos el primero bueno se ve más que se ve esta tarde el primero es hacer llegar un acuerdo al presidente municipal para que nos apoye a la gestión de solicitar una reunión con el secretario de transporte y la coordinación general estratégica de gestión del territorio que es la de la de Patricia tan nada más para que el presidente esté enterado que discutimos el tema que nos vicule ya sea que nos invite o que él tenga esa reunión pero hacerle llegar los temas la asesoría para levantar la mano yo creo que es muy importante porque el gobierno del estado sigue trabajando normalmente ellos no sufrieron esta entrega de restricción entonces es momento de levantar la mano yo veo que la línea 4 que son inversiones muy grandes nosotros podríamos apostarle a inversiones más pequeñas pero sustanciosas en lo del departamento se destine a ese objetivo entonces para poder tener este universo de donde que es lo que debatimos de donde va a salir el recurso pues hay 5 pesos que esos 5 pesos se puedan utilizar en la ciudadanía en la infraestructura no utilizar entonces lo que yo propongo es que le podamos también por oficio solicitar al encargado de la hacienda cual ha sido el ingreso o los últimos 3 años como se ha ingresado y si existe este proyecto no hablemos de que lo vamos a reclamar sino será nuestra chamba generar un programa donde se pueda poner los objetivos claros y un presupuesto a ejercer pero de ahí creo que puede salir el recurso o sea si comenten una infracción un porcentaje se destine a la infraestructura que necesitamos o no autorizada o incluso a infraestructura viable al final de cuentas que falta nos hace no se si vena bien o algún comentario de este punto comentarios que me hace excelentemente viendo también era de las cosas que Alejandro Sobrano el licenciado nos decía el tema del presupuesto desgraciadamente es que decía lo de deporte o sea deporte o de tránsito o de tránsito o de agua no te da no te da es que hay áreas que no te dan y le tienes que meter de otro lado yo creo que más bien yo sí solicitaría al área de ingresos información de cuánto a cuánto asciende y cómo se distribuye y en base a eso solicitar el porcentaje que si se defina un porcentaje no decir ahorita cuánto sino en base a información que genera la misma tesorería el objetivo es solicitar la información a cómo se divide eso para no obtener y ya tendremos que hacer la propuesta a lo mejor no es el 45% pero si podemos crear un precedente donde sea el 20% que se ha obtenido el 20% o al en un año para lograr ya creamos esa existencia entonces un acuerdo para solicitar la hacienda el ingreso que se obtiene o se ha obtenido de los últimos 3 años para poder hacer un comparativo efectivo de juntas por infracción de veridad y tránsito y la distribución o porcentaje asignado para la generación de preceptura y equipamiento que también el equipamiento y esa ayuda a hacer también lo que decía que independientemente de cómo es el organigrama de esa área para ser independiente para hacer una decisión en el momento bien esa necesidad es un recurso asignado ya si yo entiendo lo de la bolsa que eso nos genera insos de urgencia y no pararnos a ver las inversiones que hay que realizar que nos pueden generar a largo de tiempo más ingreso por eso que es la parte importante entonces si viene bien levantando la mano si es una favor de llegar el documento muchísimas gracias así brevemente traemos por ahí he estado yo analizando un programa que en su momento se les presentará nada más para que lo vayan viendo ustedes en el tema de la cultura una parte importante que podemos mejorar por ejemplo como lo maneja ahorita Zapopan en cuanto a las infracciones allá tienes te dan un curso te dan un curso de capacitación un curso de cultura si te infraccionaron tienes 10 días para tomar un curso un curso y se te descuenta el 70% el 70% y es muy importante a lo mejor tendríamos que hacer algo así muy rápido pero si analizarlo como se presentaría ese programa o ese proyecto para quien comete una infracción tenga ahora si que hay que aprovecharlo lo aprovechamos le damos sus dos horas de cultura vial y este y él aprovecha pues con su descuento de un porcentaje no el 100% pero si de un porcentaje nosotros bueno hace unos años en el área de abajo de la dependencia municipal tenemos un programa de la gente que muta de la gente que se recogía cultura de la guatavista si pero ese programa se recogía hace unos años se necesitaba la gente los sábados para que no pararan la multa digamos una planta totalizadora y el hecho de evitar esa multa económica era de asistir así funcionaba porque la gente es parte de la cultura y es un muy buen gancho para darles cultura lo aprovechas que no somos recogutores yo les decía el otro día a los oficiales para mí no es más fregón el que me traiga más infracciones para mí es más fregón el que me convenza más ciudadanos que tienen que respetar las leyes y las normas viales si al final de cuentas no tenemos que verlo como un negocio así es pero sí yo creo que también hay que hacer cambios no solamente en ese sentido sino en cómo es el mecanismo de cobrar esas multas y de la manera en que ingresa porque para mí como gobierno es importante que ingrese esa multa pero también cuando va a ingresar ¿no? o sea si efectivamente ya fuiste merecedor de esa multa porque cometiste una infracción y tienes que pagar 15, 20 lo que sea el mecanismo de cómo es que me llega para mí eso es bien importante porque por ejemplo aquí en Tepa no sé si en otro municipio pero tú cometes una infracción y te puedes esperar un año para que si no la pagaste pues a la hora del refrendo la pagas para mí eso se me hace una pérdida de lana tremenda porque pudiéramos buscar un mecanismo para motivar a la gente a que pague más pronto y que ingrese aquí el dinero y que ingrese directamente aquí te lo voy a les voy a poner un ejemplo que en donde de donde es mi esposo en el estado de Chihuahua cometes una infracción y te están quitando la placa y quieres tu placa ve y paga ve y paga no hay manera no hay manera de que te me escapes o de que te alargue el costo yo no digo que sea igual aquí porque si no no estamos acostumbrados pero si buscar un mecanismo de como si de todos modos vas a pagar que sea pronto pronto y aquí hablando de las placas de quitar las placas saben que aquí en Tepa hay muchos vehículos ya con placas de otros estados porque creo que les sale más barato no sé pero regularmente muchos de estos vehículos son los que más los mayores son fractores pero si tenemos que respaldarnos en la ley si podemos quitar la placa si yo creo que la visión de los incentivos en el centro del documento nos va a llevar a un camino para el tema de la cultura sobre todo estamos trabajando eso incluimos en el plan de trabajo porque ahorita también ya hasta consultoriales podemos hacer y todos los rollos podemos generar mucha información así es y en el tema por ejemplo de las infracciones no sé creo que tiene que llevarse a cabo el convenio entre el actual ayuntamiento con el gobierno del estado para que se apliquen las multas de las infracciones él por parte del estado y se revierta porque si no ahorita si alguien lo multan pues no van a venir a pagarla ni se las van a cobrar a lo mejor aquí sí pero las yo me imagino que si integran el recurso pero pues ya si pero se tiene que llevar a cabo un convenio si no no te la pueden cobrar allá si incluso por ahí que hay que hay hay convenio no hay convenio como estamos como ingresa si este creo que ya llegó el oficio incluso por parte del gobierno del estado también donde solicitan pues que se llegue a cabo eso para poder ejecutar ellos la la multa por parte del gobierno del estado si alguien tiene un punto vario damos el siguiente punto que es la clausura de la sesión damos por parte del lado se va a hablar del 45 la segunda sesión de la comisión de movilidad gracias 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 Gracias.